Gustavo Jaime, que es organizador del Encuentro de Masculinidades el 3 de octubre en El Galeano. Él es del Grupo de Masculinidades de la Asociación Artístico Cultural Sur. Muy buen día, Gustavo. Roberto y Macarena, te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo están? Muy bien, Gustavo. Buen día. Gracias por atendernos. ¿Cómo se está preparando todo para el 3? Y, bueno, contanos qué actividades específicamente. Bueno, buen día. Y este es un poco el fruto de reuniones que hemos tenido el año pasado en Galeano. Bueno, a raíz de alguna revisión acerca de cómo se desarrolla uno según su género, no me sale ahora la palabrita, pero cómo se concibe en cuanto a su género. Y nos estamos preguntando desde hace un tiempo sobre los cuidados, sobre la forma de comunicarnos, etc. Eso de ser varones masculinos. Y, bueno, de ahí surgió este año ponerle un poco de acción a la palabra. Y nos propusimos hacer jornadas llevando adelante un par de talleres. Uno de plástica, de artes plásticas, y otro de biodanza, a modo de sensibilización o preparación para la tercera parte de la jornada, que consiste en Teatro Foro Clown, en este caso. Y en ese momento se desarrollan temáticas que tienen que ver con esta problemática que nos cuestionamos. Cómo ser varones masculinos respetando al otro, cuidando al otro. ¿Cuáles son las resistencias en estos diálogos? Si nos podés compartir, Gustavo, sobre estos cambios que se van dando, que necesitamos cambiar para generar un cambio positivo en la vida de las masculinidades y lo que sucede en torno a ellas. ¿Qué sucede cuando se ponen palabras todo esto? ¿Qué incomodidades o qué resistencias surgen por las cuales ustedes también siguen trabajando y se siguen reuniendo ahora, por ejemplo, en el Galeano? Mira, Rita Segato le sugiere a las masculinidades que esta revisión tiene que ser continua. No puede ser una jornada, debería ser cotidiana, debería ser en contacto con otras personas, en contacto con uno mismo, digamos, no debería ser como un festival en donde uno se prepara para. No que debería, uno como debería o podría, capaz que el debería es medio imperativo, pero uno podría interpelarse y revisar el modo de conducirse con las demás personas, sea el género que sea, porque entre varones también a veces se sostienen situaciones patriarcales o machistas u otras que hacen que ese escenario permanezca y permita actitudes violentas. Como resistencia, en principio, nosotros cuando nos empezamos a juntar, primero tuvimos que generar una especie de confianza para poder contarnos, escucharnos, mirarnos, revisarnos, cosas que tienen que ver o que tuvieron que ver con las concepciones que uno tiene de la otra persona. Bueno, destapando esa olla salieron muchos temas, muchos temas que nos llevaron a continuar. En principio, los encuentros eran liderados por personas que voluntariamente se ofrecían para coordinarlos y llevaban temáticas que tuvieran que ver con eso. Gustavo, perdóname, digamos, esas convocatorias, esos encuentros, fueron convocados, bueno, desde la Asociación Sur, pero cuando formaban parte, digamos, lo componían integrantes de allí de la asociación o en su momento fue más una invitación más abierta, ¿cómo se fue trabajando esto antes? Qué bueno que lo recordás, Roberto, porque en principio fue una inquietud de las personas que integramos el trabajo en sur o talleristas o estudiantes, alumnos, alumnas, alumnas de los talleres, personal técnico, etcétera, que rondara, que estuviera dentro de la Asociación Sur. Eso fue el año pasado. Y este año sí se abrió la propuesta y se abrió debido a que en esta primera jornada que hicimos el 14 de agosto, hubieron personas que también tenían inquietud de querer participar en esto y ahí fue el momento bisagra en donde abrimos la propuesta a otras personas que no solamente están en sur. Perfecto. Y allí en esos encuentros se indicaba que había como alguien iba guiando, digamos, coordinando, que fueron saliendo seguramente temáticas a veces con cierta dificultad, ¿no? En general es una práctica un poco menos ejercida en general, ¿no? El varón masculino de exposición, de discusión, ¿no? De que salga esto de reconocimiento, ¿no? De nuestra matriz patriarcal ya tan ascendrada, ¿no? Exacto. Mirá, si yo te preguntara ahora vos de cuándo tenés registro de alguna actitud patriarcal, machista o en algún sentido violenta, o la exponés, la contás, yo te escucho, la revisamos y ahí empieza la cadena, digamos, ¿no? Empieza uno a revisar, uno empieza a recordar, o por ahí empieza a hacerse cargo o no, digamos, ese tiempo de silencio y palabra tuvo un tiempo. Hubieron personas que fueron más de cuatro meses sin contar algo de su propia vida y fue ese su proceso. Claro. Pero por eso, también tiene que ver con los procesos que cada grupo puede y cada persona puede y quiere hacer. Digamos, esta es una propuesta, cuando le contaba a una amiga acerca de esta forma de preguntarnos, una amiga me dijo, pero así van a empezar, esto van a hacer. Y bueno, es lo que ahora este grupo puede hacer y quiere hacer y necesita hacer. ¿Cómo así? Pero ¿cómo era el así van a empezar? No entiendo. Claro, porque a lo mejor desde algún lugar que no es masculino, el preguntarse acerca de algún tipo de violencia ya no es ir al nudo o a una profundidad o a una intensidad de qué nos replanteamos en las masculinidades. Y es aceptable. Pero cada persona tiene un momento de percibirse, de reconocerse y de aceptarse tal situación X y a partir de ese momento empezar a ver si la quiere, la necesita, modificar o no. Hemos tenido también varones que se han resistido a participar por diferentes razones. Lo que nos parece por ahí valorable o no sé, digamos, no sé si decir importante, es que le estamos poniendo acción a la palabra. No es nuestro deseo acompañar a la mujer, sino gestionar desde este lugar o desde este rol de varones. ¿Qué es lo que nosotros nos cuestionamos? ¿Dónde nos queremos ubicar? ¿Por qué queremos modificar cosas? ¿Qué nos parece violento? ¿Qué nos parece contenedor? ¿Qué nos parece homofóbico? O miles de otras cosas más que ahora no puedo enumerar. Pero sí tiene que ver con una acción, no tanto ya la palabra, sino también una acción. Por eso el Teatro Foro Clown, la temática invita a que las personas que participan de ese teatro tengan intervención directa, ya sea a través de la palabra, pero también la posibilidad de poder accionar lo que están proponiendo. Si querés, cuento un poco la temática para que se entienda más. Bueno, el teatro, esta es una idea de Augusto Wall, que se la presenta a Pablo Freire, sacada a través del Teatro del Oprimido, en donde la temática que se va a tratar acerca a las personas que por diferentes situaciones problemáticas en su comunidad quieren modificarla. Entonces, a partir de una problemática barrial, social, etcétera, se presenta un número o una obra y una vez presentada, las personas que asisten a verla, luego de presentada, se hace la técnica del cuchicheo con las personas que están cercanas y proponen una modificación en la obra que se presentó. Entonces, a la segunda vez que se vuelve a presentar la obra, en el momento, por ejemplo, que tal persona decía tal cosa o hacía tal otra, alguien levanta la mano y el moderador o coordinador habilita la palabra para que esa persona del público ya se transforme en espectador. Es decir, que de espectador tiene la posibilidad de actuar lo que quiere contar que se modifique. Entonces, esa persona baja del público o va, digamos, al escenario y modifica la parte que considera modificada. Y así la dinámica se va modificando, digamos, la dinámica de toda la obra. Por eso, esto de llevar la acción y vivenciar una palabra, digamos, que empieza a marcar otro rumbo. No es, ya está, no está todo definido, ni mucho menos. Pero empieza a modificar algo. Sanimos de una inercia de quietud. Seguro. Recordamos antes de despedirnos, Gustavo, si te parece, entonces, ¿cuándo, para quiénes es este taller el 3 de octubre? Bueno, el 3 de octubre vamos a hacerlo en Galeano. Empieza a las 5 de la tarde con dos talleres, uno de biodanza y otro de artes plásticas. Y tipo 20 horas empezaremos con el Teatro Foro Clown. Está dirigido hacia las personas, varones, masculinos o quienes tengan también percepción de ese género. Por eso, ahí dejamos un teléfono para consultas. Nos han preguntado si pueden ir con hijos, si pueden ir con la novia, si pueden ir solamente una parte del taller. Así que, bueno, ahí dejamos el número. No sé si ustedes lo pueden repetir después. Y a ese número nosotros vamos contestando. Y en realidad está latente la posibilidad de que en un futuro quizá no muy lejano también invitemos a toda la población, digamos, a cualquier tipo, a cualquier género, quiero decir. Bueno, pero por lo pronto la importancia de revisar las masculinidades. Así que el 3 de octubre está hecha la convocatoria. Para consultas el teléfono es el 11 55 27 87 53. En un rato lo repetimos. También subimos el flyer a la página de la radio. Pero por lo pronto, Gustavo, te agradecemos mucho estos minutos con nosotros. Bueno, a ustedes, Maka y Roberto. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Gracias, Gustavo. Gustavo Jaime hablaba aquí en Ventana Andina, docente organizador del Grupo de Masculinidades de la Asociación Artístico Cultural Sur a propósito del encuentro, sí, del 3 de octubre en el Galeano con talleres artísticos y también el Teatro Foro Clown y el cierre colectivo este próximo domingo, ¿no? Cae el 3 de octubre. Así que a no colgarse, anotarse, consultar al 11 55 27 87 53. 9 ANTES aislamando el五 billet en la Asociación Artístico Cultural Sur a propósito del Canadá安 Zach y el stimmtrico de la Bail馬a elpping derecho entonces da